Al mundo paz Al mundo paz Nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz su santa grey Y paz su santa grey Y paz su santa grey Al mundo paz El Salvador En tierra reinará Ya es feliz El pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús Jesús Perdón le da Al mundo El gobernará Con gracia y con poder A las naciones Él mostrará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor Su amor Y su poder Su amor Su amor Su amor El gobernará Su amor Gracias.